Han pasado casi ya 20 días desde que Vicente Fernández fue ingresado al hospital, Country 2000 en Guadalajara. A las afueras del nosocomio, el doctor Luis Arturo Gómez dijo que el cantante sí se encuentra en una situación muy, muy delicada, pero que afortunadamente él está estable. De igual manera destacó que no hay cambios aparentes. No obstante, él sí quiso destacar. En relación a lo neurológico, esto va a ser un estado, como se ha mencionado en múltiples ocasiones, va a ser muy lento y es parte del mismo proceso de la enfermedad. Los cambios van a ser muy sutiles a través del tiempo, por lo tanto la condición sigue siendo estable y no estamos exentos de que presente alguna eventualidad. Por otra parte, el doctor Ever Rodríguez confirmó que el cantante ya recibió la valoración de un médico estadounidense en días recientes. El doctor Ever dio a conocer que se trata de una segunda opinión nada más, que es una práctica médica que se utiliza para saber otra opinión diferente a la de los médicos que ya están tratando al paciente. Con esta se da una mayor seguridad tanto al paciente como a los familiares. Este es un derecho médico, por lo tanto la familia decidió hacer uso de este. Parece ser que este doctor de Estados Unidos es un médico internista del hospital y metodista de San Antonio, Texas, el llamado doctor Timothy Hernández. Acerca del reporte que dio su colega, el doctor Ever mencionó. Exploró al paciente, revisó el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y dialogó con los médicos tratantes. Con esto, el doctor Timothy da una opinión. El señor Vicente Fernández está muy tratado, o sea que está muy bien manejado. Él no agrega ningún otro aspecto diferente al que se está dando en el hospital. Tras confirmar la evaluación que se había dado anteriormente, la familia Fernández y los doctores mexicanos se encuentran mucho más seguros de lo que le han hecho al cantante en los últimos días. De igual manera, el doctor Ever aseguró que los reportes médicos de ahora en adelante solo se darán una vez a la semana. Esto probablemente porque la salud de Vicente Fernández no ha tenido grandes cambios. Por esta razón la familia y los médicos tampoco quieren llenar las redes sociales y medios de comunicación, con la misma información dada una y otra vez. Mientras tanto, el hijo de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, recientemente publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve disfrutando de un hermoso atardecer. En esta publicación él agradece profundamente las muestras de cariño y todos los mensajes que le han dado sobre el conocido Charo de México. En su cuenta de Instagram, con sus propias palabras, Alejandro Fernández escribió. Muchas gracias a todos los que se han unido en oración y buenos deseos por la pronta recuperación de mi papá. Familiares, amigos, colegas, fans y a todos los medios de comunicación, gracias de corazón. Esto fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.